Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF Buenas tardes amables televidentes de Al Punto, aquí estamos como cada tarde de 12 a 1 Por este su canal, Santo Domingo TV, 24 69 UHF y la red de canales de los sistemas de cables en todo el país El amigo Lauterio Vargas quizás se incorpora un poco más tarde, está en unos asuntos académicos sumamente importantes Miren señores, esta imagen que voy a presentar a continuación, como de esto nos vas a ayudar ahí en esto Es lo que quiere mucha gente, lo que quería mucha gente, que ocurriera aquí en el país Y afortunadamente para el país no se le dio, no se le dio, lamentablemente para ellos tampoco se le dio Eso que ustedes ven ahí señores, son protestas en Haití, en Haití, manifestaciones violentas en Haití Por la invalidación de comicios, hay elecciones pautadas en Haití para el mes de octubre La famosa segunda vuelta electoral está pautada para el mes de octubre Donde se va a elegir un presidente nuevo Haití Pero mucha gente aquí aglutinada a través del partido revolucionario moderno Personas que la población con el voto le dijo que no Que no quiere que lo gobiernen, que no quieren que dirijan alcaldía Que no quiere que sean diputados, senadores La población, esa población que ellos reclaman respecto a la democracia En su gran mayoría dijo que no Que no quiere esas escenas que se ven ahí en pantalla, aquí en República Dominicana Somos vecinos de Haití y estamos condenados a vivir pegados a Haití Estamos condenados a vivir pegados a Haití, junto a Haití Pero Haití en Haití y República Dominicana en República Dominicana Lo que están jugando, lo que han jugado a una crisis post electoral Pues se le peoró el billete Aquí no hay crisis post electoral Aquí el país sigue con su maquinaria productiva Su estamento productivo en funcionamiento Las escuelas, el transporte público, el comercio en sentido general Las labores en las instituciones públicas y privadas No se han detenido, siguen su agitado curso Como debe ser, como debe ser, como debe ser Entonces, el contraste de eso, si me cambian la imagen Mejor todavía, el contraste de eso Esto que le voy a presentar a continuación Modesto, con tu colaboración Con tu colaboración, Modesto Modesto es el que no asiste aquí en las imágenes Camarógrafo, de Fuste Es Modesto, mira Modesto Preséntale esto a los amables televidentes Para que ustedes vean, señores Si el que gana Ahí está mejor Ahí mejor todavía Ahí, ahí, exacto Esa que está ahí Es doña Hillary Clinton Doña Hillary Clinton Alegre, feliz Y contenta Porque ayer se convirtió Nada más y nada menos Que en la primera mujer Candidata A ocupar la presidencia De la nación más poderosa Del continente y del mundo Que es Estados Unidos de América Hillary Clinton Una mujer con una larga trayectoria Un largo recorrido político Largo recorrido político Ha sido secretaria de Estado Ha sido canciller de los Estados Unidos La jefa del servicio exterior Fue una valiente primera dama Una valiente primera dama Desempeñó un rol sumamente fundamental Sumamente básico En la relación En la continuidad del gobierno de su esposo El señor Bill Clinton Todos sabemos el escándalo Mónica Lewinsky Donde Hillary Clinton tenía La llave, la clave Para permitir que su esposo siguiera Sí o no Gobernando los destinos De los Estados Unidos Hillary Clinton Ya ganó por fin La cantidad De delegados Que le permitirá Pasar como candidata A la presidencia Por el partido demócrata En los Estados Unidos El señor Sander Sander todavía Alberga esperanza Alberga esperanza Con los superdelegados El partido Los partidos El republicano Y el demócrata Ya en el mes de julio Deben tener electo Ya confirmado Sus candidatos A la presidencia De la república Al parecer Por el partido republicano En Estados Unidos No habrá ninguna sorpresa El señor Donald Trump Es el candidato Que ayer Como decíamos Pues tiene Su partido dividido El partido republicano Está dividido Vimos como la familia Del señor Reagan Donald Reagan Quien fue presidente Dos veces De Estados Unidos Dice el hijo de Reagan Que si su padre Estuviera vivo No votaría nunca Por Donald Trump Ellos no votarían Por Donald Trump Hay varios Ex presidentes Republicanos Que dicen lo mismo Que no votarían Por Donald Trump Donald Trump La persona que tiene Un discurso atrasado En estos tiempos De globalización En estos tiempos Donde la economía Globalizada Depende mucho Pero mucho Depende De la economía Globalizada De los inmigrantes De los inmigrantes Y Estados Unidos Que es un país De inmigrantes Un país Donde La mayor De las mayor Personas Vinculadas Al estamento Productivo Altamente productivo Son inmigrantes Tanto mexicanos Como latinoamericanos En sentido general Entonces Que la economía Estadounidense Está sustentada En inversiones Foráneas En inversiones Extranjeras Inversiones Que llegan De otros países Tanto De los árabes Como de China Entonces Un presidente Un candidato A la presidencia De Estados Unidos Que entienda Que el inmigrante No vale Absolutamente Nada Que vale menos Que una gallova Podrida Pues su posibilidad De triunfar Son un tanto Difíciles En Estados Unidos Es una muestra De la gran crisis Por la que atraviesa El partido Republicano Que no ha podido Concatenar Un discurso No ha podido Concatenar En los últimos Procesos electorales En Estados Unidos Un buen candidato Un buen candidato Después que la familia Bush Padre e hijo Que gobernaron Estados Unidos Va a ser difícil Que vuelva a gobernar Otro republicano Por los próximos años En los Estados Unidos En el ámbito De los demócratas Estados Unidos Ha estado gobernado Por el partido Demócrata En los últimos años El triunfo Del señor Barack Obama La primera vez Como candidato Primero Luego como presidente De los Estados Unidos Y su reelección Como presidente De los Estados Unidos Indudablemente Que ha fortalecido El voto Demócrata Ha fortalecido El voto Demócrata Y parece ser Que los estadounidenses Siguen empeñados En seguir gobernado Por el partido Demócrata En este caso En este caso La elección De Hillary Clinton Es un doble Tiene una doble Importancia Lo primero Significa que La población Estadounidense Ha valorado A la mujer Como Estamento De poder Considera que Estados Unidos Tiene la suficiente Madurez Como para ser Gobernada Gobernado Por una mujer En el caso De Hillary Clinton Reitero No es una mujer Cualquiera De los Estados Unidos No es una mujer Abenediza A una persona Que llega A la palestra Pública Al escenario Político Estadounidense Porque es Esposa de un Ex presidente De los Estados Unidos No Hillary Clinton Incluso se dice Que fue La que labró El camino Para que su esposo Señor Bill Clinton Fuera Presidente De los Estados Unidos O sea que La política De esa casa Realmente Es La señora Hillary Clinton Esperemos pues Que la población Estadounidense Pues valore Valore Las dotes Positivas Que tiene Esta distinguida Señora Y que le de Su apoyo En las urnas En noviembre De este año Cuando los estadounidenses Acudan A las urnas Para elegir Su presidente Siguiendo Siguiendo En el ámbito Internacional Vemos como Hoy todavía El Perú No define Finalmente Quien es El ganador De las elecciones Celebrada El domingo Pasado En segunda vuelta Dice Un titular Del prestigioso Periódico Español El país Que Perú Sigue en vilo Por los miles De votos Que decidirán Su presidente Hay 500 mil votos Que depositados En el exterior En Perú Existe el voto En el exterior Los peruanos Residentes En el exterior Pueden votar En las elecciones Presidenciales Peruanas Son 500 mil Aproximadamente Los votantes Peruanos Residentes En el exterior Usted sabe De cuánto es La diferencia Ahora mismo Entre el candidato Puntero El señor Cusuinquis Nada más Y nada menos Que inferior A 50 mil votos Me dicen Que son 43 mil 732 votos En términos De porcentaje Un 0.32 La señora Fujimori La señora Fujimori Keiko Fujimori Pues Está ahí Piquera Como dicen Del señor Que está En primer lugar Ya hay 95% De los votos Escrutado Definido Claramente Por quien Por quien Se deciden La señora Keiko Fujimori Ha mantenido silencio El señor Cusuinqui Parece ser Que se desesperó Ayer me dicen Que se declaró Se declaró ganador Ya Se declaró ganador Pero el organismo Electoral peruano No ha decidido Todavía no ha emitido Un boletín final Un boletín final Diciendo Quien ganó Esta contienda Electoral Pero el estamento Productivo Peruano Desde el pasado lunes Ha estado en funcionamiento Normal Todo está bajo la normalidad Keiko Fujimori El partido De Keiko Fujimori Gane o pierda La presidencia Peruana Tendrá una mayoría En el congreso De esta nación Suramericana Esperemos Que ya Según la promesa Del organismo De comicios Peruano Pues se defina A más tardar Pasado mañana Viernes Cuál es La situación De esta nación Cuál es el ganador Cuál es el ganador De esta contienda De esta contienda Cívica Que tendrá como resultado Un nuevo Presidente Peruano Esperemos Esperemos Que el pueblo Peruano Siga tranquilo En Santa Paz Como ha seguido Hasta ahora Esperando Los resultados De este Importante Proceso Electoral Donde se decide Si Una mujer Dirige los destinos De la nación Peruana O un economista Un economista Que ya fue Ministro de Economía De uno de los gobiernos Que ha tenido La hermana Nación Peruana Que hay una colonia Importante De peruanos Trabaja En la industria Minera Entonces Esperemos Que eso Se decida Cuanto antes Vamos a los consejos Comerciales Cuando regrese Cuando regrese Vamos a hablar De un comunicado Que publica La junta central Electoral En los principales Diarios De circulación Nacional Hablando Sobre La decisión Que tomó El pleno En su última Reunión El pleno De jueces De la junta Central Electoral Regresamos en breve Con más Dominicana Dominicana es más que playas O ríos Más que dunas O montañas Es un lienzo Pintado de bendiciones Color Cielo Y mar Es un abrazo Que cruza el horizonte Y le brinda El calor De este gran pueblo A todo el que no tiene La suerte De vivir en el mismo Trayecto del sol Es alegría Porque quien nos visita Recibe de entrada Una sonrisa Y se lleva la calidez De cada dominicano Que se desvive Para que se sienta Como en su propia casa Para que cuando vuelva Ya no sea como un turista Sino Como familia República Dominicana es fe Y tu fe Mueve montañas Mira eso Tomando al volante Piensa que es un gato De siete vidas Y este Manejando con las luces Apagadas Wey pana Y tu que crees que eres Un murciélago Y tu Corriendo tanto Que eres Un conejo Tú te crees especial Pero la ley Es la misma Para todos Respetar las leyes De tránsito Es respetar la vida Una campaña Del gobierno De la República Dominicana Hay una tierra En el Caribe Llena de vida Y color Que despierta Sentimientos Y que llena De emoción Siempre ha sido La primera De riquezas Está llena De alegría Que se entrega A quien A esta tierra Llega Es una Tierra De primera Talla, cerveza, cacao y ron Trabajo, merengue, intracorazón La tierra De primera Una tierra generosa Una tierra de primera Ministerio de Industria y Comercio Generando empleos y progreso La vida es un viaje En el que debes disfrutar Cada instante Cuidar lo que más quieres Y luchar por cumplir tus sueños Saber que estás preparado Para enfrentar lo inesperado Te convierte en una persona segura Y te da tranquilidad Prevención es seguridad Seguros Banreservas Responde de una vez Miren, decía Pueden buscarlo ustedes En los diarios De circulación nacional Específicamente En el periódico Matutino del Caribe Y en otros periódicos Matutinos del país Ha salido Una publicación Un encarte Un encarte De la Junta Central Electoral Donde habla Sobre las denuncias Relativas al proceso electoral Del presente año 2016 Señala el comunicado Pagado por la Junta Central Electoral Que el primero De este mes De junio Los pasados Candidatos presidenciales Cito nombre Luisa Binader Soraya Aquino Elías Huesen Chave Pelegrín Castillo Guillermo Moreno Y la diputada Minuta Várez Mirabal Remitieron el documento Que ellos denominan Evidencias Para un fraude electoral Los distinguidos ciudadanos Señalan que dicho documento Contiene el conjunto De maniobras Y hechos fraudulentos Debidamente probado Que nos permita Reconocer como valedero Los resultados De ese alto organismo Ha estado anunciando Que le permite Reconocer como valedero Los resultados Que ese alto organismo Ha estado anunciando En el cuerpo De su documento Los denunciantes Del fraude Sostienen Haber revisado La totalidad De los 15 mil 564 Colegios electorales Estuvieron disponibles En todo el país Para recibir Los votos En los tres niveles Presidenciales Congresuales Y municipales A fin Dice la junta Central Electoral En su comunicado A fin de conocer Los documentos Sobre la citada denuncia El juez presidente De este tribunal electoral Pues convocó Para el 6 De los cruzantes El pasado 6 De este mes De junio A los señores Joel Lantigo El pleno Mario Núñez Directores Y su director De elecciones Respectivamente A los señores Franklin Frías Luis Leger Y Alfredo Soler Directores Y su directores De informática De la junta Central Electoral En adición A la reunión Del pleno Se invitaron Estas cuatro personas Directores Y subdirectores De dos áreas Sumamente importantes De la junta Para conocer La dimensión De esta denuncia Presentada Por los perdedores En el pasado proceso electoral Dice que las actas Analizadas Y presentadas Como evidencias Totalizan 83 Oiga bien El gran fraude Que dicen Los 6 Que no fueron favorecidos Con el voto popular Que corresponden A igual número De colegios electorales Con diferentes casuísticas En las mismas Figuran inscrito En esas 87 En esas 87 Evidencias Figuran inscrito 37.523 Electores Para un 0.55% Del electorado Nacional De los cuales De los cuales Se contabilizaron 18.882 Votos Válidos Para un 0.41% De un total De 19.939 Votos Emitidos Para un 0.42% Del nivel Presidencial Ese es el tamaño Y dimensión De la denuncia Presentada Por Los partidos Que no pudieron unirse De cara al proceso Electoral Y que después De la derrota Pues se han unido Como buenos hermanitos Entonces Dice La Junta Central Electoral En el comunicado Que la denuncia Primero en Santo Domingo Este Desaparecieron Sin ninguna explicación Cientos De colegios Del nivel C Y más De 500 Del nivel A La denuncia Cuando usted va a denunciar algo Tiene que denunciarlo Comprueba Dice la Junta En respuesta A esta denuncia Que en el sistema Electoral Dominicano Los colegios electorales Se identifican Con un número Los denunciantes Tenían que decir Cuáles números De colegios electorales Se desaparecieron Un colegio Contiene los tres niveles De votaciones A, B y C Como decía Presidencial Congresual Y municipal Cada colegio Está contenido En una sola valija En caso de perderse O desaparecerse Una valija Se pierde la tres boleta Desaparece el colegio Con sus tres niveles De votación En el caso Denunciado La Junta De Santo Domingo Este Reporta Que las Que las Dos mil trescientas Dos mil trescientas setenta y cinco Valijas Fueron recibidas Por el personal Designado A esos fines Otra denuncia De esos seis candidatos No favorecidos Con el voto popular Y que quieren desconocer Eh La decisión Que tomó La gran mayoría Del pueblo dominicano En esa segunda Dice Segundo boletines Boletines que suman Más de un cien por ciento Respuesta Por primera vez En la historia Dice la Junta Central Electoral Fueron utilizados Dos sistemas de escrutinio Transmisión y cómputo El sistema electrónico Y el sistema manual Conforme a la resolución Sesenta y cuatro Del dos mil dieciséis Las actas electrónicas Se sustituirían Por las actas manuales Si hubiese diferencia Entre ambas actas Y por ende La elaboración De los boletines En las juntas electorales Conforme a esa decisión Se transmitirían Las actas Desde los colegios electorales Hasta las juntas municipales Los medios de comunicación Los partidos políticos Y la propia Junta Central Electoral De manera simultánea Debido a que Esas actas electrónicas Y las actas manuales Fueron recibidas Por las dos vías Oficialmente establecidas Es posible Que esas sustituciones Se produjeran Y dieran esa impresión Dieran esa impresión Fruto del cambio Que se aprobó A solicitud De los partidos políticos Lo cual impactó En el cómputo electoral Los partidos Tienen el cien por ciento De los boletines Los cuales pueden comprobar El cien por ciento De los boletines Que ha emitido La Junta Central Electoral Lo tienen los partidos políticos El cien por ciento De las actas Emitidas En cada uno De los centros De votaciones Del país Tienen copia Los partidos políticos Con eso deberían Ellos Egrimir Su defensa Denuncia Tercero Doble votación No existe ningún hecho Particular Formalmente Denunciado Tampoco en ninguno De los colegios Se registró Descuadra Entre la cantidad De electores Cantidad de boletas Depositadas Y las boletas Sobrantes En los colegios Que funcionaron El quince de mayo Si esta denuncia Hubiese sido cierta Sería de fácil comprobación Otra cuarta denuncia Y última No voy a seguir Destallando La desaparición De boletas Correspondiente A la oposición Respuesta En el colegio Número Y aquí se cita Con colegio La respuesta De la junta Trece sesenta y cuatro Ha mencionado De santo domingo Este No se refleja Ninguna anomalía El acta Correspondiente Dice la junta Fue firmada Por los miembros Del colegio Y por los delegados De los partidos Políticos En ninguna De las informaciones Semanadas Del sistema Se registra Algo parecido A esta denuncia La copia De esta boleta Depositada No avala La autenticidad Del hecho Y el hipotético Caso de ser cierto Tampoco explica El procedimiento Para obtenerla Ni quien La pudo Obtener Suplantación De acta Yo decía Hace un momentito Que queda Faufil Contestado A esta denuncia Los partidos Políticos Tienen acta De todos los colegios Que operaron Los partidos Políticos Por lo menos Mayoritarios Que pudieron Tener Representación En cada uno De los centros De votaciones Como es el caso Del PRM Otra denuncia Es el trasiego De voto Del PRM Al PALI Al PASOY No se puede Determinar eso No se puede Determinar eso Entonces señores Con esta respuesta Que antes Debía haberla Publicado La junta Central Electoral Pienso Que queda Cerrado Queda cerrado El caso De las elecciones De la república Dominicana Bien por la junta Central Electoral Que ahora Debe ser El tribunal Superior Electoral Quien actúe La junta Debe concluir El proceso De validación De actas En lugares Por ejemplo Como Neiva Que hay ocho Actas Que la junta Municipal Electoral De Neiva No tiene La valentía La gallardía De registrar De computar Esas ocho Actas Podrían Decidir Las diputaciones En el municipio De Neiva Entonces Si la junta De Neiva No tiene Decía la gallardía La valentía De hacer esto Que remita Esas actas Con sus repetidos Votos A la junta Central Electoral Para que sea La junta Central Electoral La que falle La que determine Quienes son Los ganadores De las diputaciones De la provincia Bauruco Porque las ocho Actas A las cuales Hago referencia De Neiva Son la diferencia Entre los ganadores Y los perdedores A nivel Congresual Cuanto antes Debe ocurrir esto Para sellar Sellar El proceso Electoral Dominicano Y que el Estamento Productivo Nuestro Continúe Su agitado Curso Que el país Pueda seguir Funcionando De manera Normal Como debe ser Que concluya Este episodio Que en esta ocasión Ha sido Menos lastimoso Que en otras La famosa España boba Como yo he llamado El ciclo De tiempo Del 15 de mayo Al 16 de agosto Cuando Se juramenta El presidente Electo Las autoridades Electas En las elecciones Del 15 de mayo Próximo Esos tres meses Parecen ser El periodo De la España Bova Donde El tiempo Como que se detiene Que se detiene Y la gente La gente Siente Que el estamento Productivo No está En su En su funcionamiento Normal Esperemos Que esto Que todo Concluya Felizmente Y que las Y los dominicanos Podamos Entregarlo En cuerpo Y alma A la producción Como se requiere Como se requiere Una nación Desarrollada En el caso De Perú Que tiene Muchos sectores Todavía En la En la Oscuridad De la oscuridad Tanto física Que no hay Energía eléctrica Como también En cuanto a La civilidad Se refiere A pesar de esto Perú Que se logró Sus elecciones El pasado Domingo Como yo decía Hace un momentito El lunes Entró la normalidad Aquí La república Dominicana Presentamos Imágenes La primera imagen Que presentamos Sectores De la población Sectores Que no fueron Favorecidos Con el voto Quieren que ocurra Lo que está ocurriendo En Haití Que en Haití Hay una Inestabilidad Hay un desasosiego La gente Protesta En las calles Sacan Queman goma Obstaculizan Ponen obstáculos En la vía pública Andan con un ataúd En las calles Y avenidas De Haití República Dominicana No es Haití Aquí Aquí Los sectores Que no fueron Favorecidos Con el voto Popular Reitero Han querido Presentar una imagen A nivel internacional De que República Dominicana Está en crisis Que hay una crisis Postelectoral Y no es así La República Dominicana Marcha de manera Normal Normal El gobierno Ayer anunció Medidas Para que ustedes vean Que no solamente Se anuncian medidas Retractivas Por el asunto De las elecciones El ministro administrativo De la presidencia El señor José Ramón Peralta Anunció El frizamiento Del congelamiento De la nómina A todas las direcciones Generales De los ministerios Las instituciones Centralizadas Y descentralizadas Del Estado Dominicano No podrán designar Nuevos empleados Los que están contratados Concluye su contrato Ahora en el último día De este mes Y hasta luego Hasta luego Hasta luego Y es justo Que se haga esto Porque el gobierno Necesita Pues Acoplarse Acoplarse Acorde Con la realidad Vamos a la pausa comercial Cuando regresemos Vamos a ver Que le pasó A 40 dirigentes Del partido De la liberación Dominicana En ato mayor Que fueron expulsados Por alta Traición Regresamos en breve Con más Dominicana Dominicana es más que Playas o ríos Más que dunas O montañas Es un lienzo Pintado de bendiciones Color Cielo Y mar Es un abrazo Que cruza el horizonte Y le brinda El calor De este gran pueblo A todo el que no tiene La suerte De vivir En el mismo Trayecto del sol Es alegría Porque quien nos visita Recibe de entrada Una sonrisa Y se lleva La calidez De cada dominicano Que se desvive Para que se sienta Como en su propia casa Para que cuando vuelva Ya no sea Como un turista Sino Como familia República Dominicana Es fe Y tu fe Mueve montañas Mira eso Tomando al volante Piensa que es un gato De siete vidas Y este Manejando con las luces Apagadas Wey pana Y tu que crees que eres Un murciélago Y tu Corriendo tanto Que eres Un conejo Tú te crees especial Pero la ley Es la misma Para todos Respetar las leyes De tránsito Es respetar la vida Una campaña Del gobierno De la República Dominicana Hay una tierra En el Caribe Llena de vida Y color Que despierta Sentimientos Y que llena De emoción Siempre ha sido La primera De riquezas Está llena De alegría Que se entrega A quien a esta tierra Llega Es una tierra De primera Talla, cerveza, cacao y ron Trabajo, merengue, intracorazón Es una tierra De primera Una tierra generosa Una tierra de primera Ministerio de Industria y Comercio Generando empleos y progreso La vida es un viaje En el que debes disfrutar Cada instante Cuidar lo que más quieres Y luchar por cumplir tus sueños Saber que estás preparado Para enfrentar lo inesperado Te convierte en una persona segura Y te da tranquilidad Prevención es seguridad Seguros Banreservas Responde de una vez La dirección municipal Del partido De la liberación dominicana En Atomayor Anunció La formal expulsión De 40 dirigentes De esta entidad política ¿Eh? Y con razón Con razón Oigan bien Los alegatos ¿Eh? Que grime La dirección municipal Del PLD En Atomayor Dice que esta gente Fueron expulsados Por alta traición A la patria Y al partido De la liberación dominicana Oigan bien Porque entre los expulsados Figuran el ex diputado Y actual ministro De contrataciones públicas Santiago Vilorio Lizardo ¿Por qué fue expulsado Este señor? Se presentó Como candidato A senador Por la alianza PRM Partido Reformista Social Cristiano Para que expulsarlo Queda votado Él por sí mismo Automáticamente Queda expulsado Porque Se presentó Como candidato A una posición electiva Por un partido Diferente al suyo Entonces automáticamente Queda fuera Así como el subdirector Del CEA Oigan funcionario ese Amado de la Cruz Ramón Santana Encargado De fomento Industrial Encargado De La dirección De fomento industrial También fue expulsado Pues usted tiene una posición En el gobierno Y se va A presentarse A una posición electiva Por otra entidad política Pues amén Siga su camino Otro separado Por supuesta traición A la línea Del presidente Danilo Medina De votar solo Por los candidatos De la alianza PLD PRD Son el señor José Altagracia Flores De la Rosa Encargado De mantenimiento Del play municipal Con 35 años En el PLD Y no conocía Lo que es el PLD No conocía Lo que es el PLD Pues entonces Bien votado Está Franklin Villanueva Héctor Peña Héctor Peña Villa Entre otros Entre otros Dirigentes En toda la geografía Provincial De acto mayor Pero oigan lo bonito De esto Los expulsados Han revelado Que en cuanto reciban Las notificaciones Por escrito De las suspensiones Elevarán un recurso De amparo Por ante el tribunal Constitucional Que lo eleven Que votado Están y votados Van a quedar Porque si usted Se presenta Por un partido Diferente al que usted Pertenece En una boleta electoral Significa Que ya usted No quiere Absolutamente Nada con esa entidad Política Que usted Decidió Trillar Un nuevo camino Entonces Estos Acusan De inmediato Al senador Rubén Cruz Mi directo Y apreciado amigo Senador de acto mayor Y al diputado José Alberto Vázquez Y al gobernador Civil Manuel de la Cruz De promover Las expulsiones Ustedes fue Lo que se expulsaron Señores Dirigentes Ex dirigentes Del PLD En acto mayor Ustedes son Lo que se expulsaron Y con esas expulsiones No se le hace Ningún daño Como ustedes dicen Al presidente Danilo Medina Y al gobierno Del presidente Medina Muy por el contrario Se le hace Un gran favor Un gran favor Porque se sale De personas Que no son Confiables No son confiables El que decide El que decide Presentarse Como candidato En una organización Política Diferente A la cual Pertenece Ya también Decidió Decidió Romper Vínculo Con esa Entidad Política Decidió Romper Vínculo Con esa Entidad Política Y que le vaya Bien Que le vaya Bien Que le vaya Bien Si hubiesen Ganado Las posiciones Para las cuales Se postularon En otros Partidos Políticos Iban a Grimir su Derecho De ser Miembro Del partido De la liberación Dominicana PLD Le voy a Recordar El estribillo De la canción Del astro Azteca José José Que dicen Pero lo dudo Lo dudo mucho Que esto Pudieran Estar Como están Ahora Peleando Porque lo dejen Lo dejen En el partido De la liberación Dominicana En el partido Fundado Por Bosch Juan Bosch Y Gaviño El 15 De diciembre Del año 1973 Ha llovido Mucho Después de eso Y el partido De la liberación Dominicana Ha cambiado Como todo Cambia En la vida Todo cambia Dice la canción De Mercedes Sosa Todo cambia El cuerpo Cambia Los años Pasan Para cambiar Si el partido De la liberación Dominicana Quizás No hubiese Cambiado Pues No hubiese Gobernado Los destinos Del país Los destinos Del país Como lo ha gobernado Tres mandatos Consecutivos Va a tener Ahora Y un Primer gran Mandato 96 12 mil No, cuatro Mandatos Consecutivos Va a tener El PLD Ahora Dos De El ex Presidente Leonel Fernández Consecutivo La continuación De Danilo Medina Son tres Y el cuarto Mandato Consecutivo De esta entidad Política Que inicia El 16 De este El primero El quinto Fue en 96 2000 Entonces Estos cambios Fueron lo que realmente Realmente Permitieron que el partido De la liberación Dominicana Hiciera mejor Sintonía Con el sentir De la población Dominicana Que pudiera También Visualizar Ya lo sabía Cuáles son Cuáles son Los principales Problemas De la sociedad Dominicana Y viabilizar Desde el poder La solución A esos graves Problemas Lo cual es El partido Morado Debe sentirse orgulloso Porque le ha dado De una manera Contundente A esos males Que por décadas Han agobiado A la sociedad Dominicana Como es el mar De la mala educación Valga la redundancia La falta de inversión En educación Una ley Que data Del año 97 Estaba engavetada Y que ningún Gobierno Ni siquiera Los tres primeros Gobiernos Del PLD Se habían Habían tenido La valentía De poner en aplicación Que es la ley Que establece El 4% Del producto Interno bruto Para la educación Preuniversitaria La gestión Del PLD Iniciada El 16 de agosto Del año 2012 Dijo que sí Que sí Positivo A esta inversión Tan importante Para la educación Preuniversitaria Que es la básica Porque es la que Prepara a los jóvenes Que van luego A las universidades Y que posteriormente Serían profesionales De diferentes áreas Del saber Entonces eso Eso es lo que ha Permitido Esa sintonía Del partido De la liberación Dominicana Con la población Las vías Las obras viales Que se requerían Las infraestructuras Viales Que se requerían Las infraestructuras También Para nuevas Aulas educativas Que se requieren Eso lo ha hecho El partido De la liberación Dominicana Con acierto Con acierto Porque era Una necesidad Valga la redundancia Sentida De parte De la población Dominicana Nos vamos A los consejos Comerciales Y regreso De inmediato Con los minutos Finales De la entrega De Al Punto Por este día De hoy Dominicana Es más que Playas O ríos Más que Dunas O montañas Es un lienzo Pintado De bendiciones Color Cielo Y mar Es un abrazo Que cruza El horizonte Y le brinda El calor De este gran pueblo A todo el que no tiene La suerte De vivir En el mismo Trayecto Del sol Es alegría Porque quien nos visita Recibe de entrada Una sonrisa Y se lleva La calidez De cada dominicano Que se desvive Para que se sienta Como en su propia casa Para que cuando vuelva Ya no sea como un turista Sino como familia República Dominicana Es fe Y tu fe Mueve montañas Mira eso Tomando el volante Piensa que es un gato De siete vidas Y este Manejando con las luces Apagadas Wey pana Y tu que crees que eres Un murciélago Y tu Corriendo tanto Que eres Un conejo Tu te crees especial Pero la ley Es la misma Para todos Respetar las leyes De tránsito Es respetar la vida Una campaña Del gobierno De la república Dominicana Hay una tierra En el Caribe Llena de vida Y color Que despierta Sentimientos Y que llena De emoción Siempre ha sido La primera De riquezas Estallera De alegría Que se entrega A quien A esta tierra Llega Es una tierra De primera Playa, cerveza Cacao, cacao y ron Trabajo, merengue Intracorazón La tierra De primera Una tierra Generosa Una tierra De primera Ministerio de Industria Y Comercio Generando empleos Y progreso La vida La vida es un viaje En el que debes Disfrutar Cada instante Cuidar lo que más quieres Y luchar por cumplir Tus sueños Saber que estás preparado Para enfrentar Lo inesperado Te convierte En una persona Segura Y te da Tranquilidad Prevención Es Seguridad Seguros Van Reservas Responde De una vez Hay que ser Muy inhumano Muy inhumano Tener muy poca Sensibilidad Para auspiciar Como lo ha hecho Como lo ha hecho Una entidad Que agrupa A las enfermeras La señora Que dirige Esta entidad Argentina Abreu Las enfermeras Que trabajan En el Consejo Nacional De la Envejeciente La señora Argentina Abreu Es La que dirige Esta entidad Que agrupa Esas enfermeras Anunció Que desde hoy Miércoles Y hasta el viernes Más de dos mil Ancianos Que hay En el país No recibirán Atenciones Adecuadas Ya que ellas Se van Van a huelga Van a huelga Van a huelga Un paro De 48 horas Convocado Por las enfermeras De los hogares Y asilos Geriátricos Del país Esos señores Esa señora Que lo han dado Todo por el país Que lo han dado Todo por el país Y que hoy día Están ya Desvalido Por el paso De los años También desvalido Económicamente No tienen con qué Pagar un servicio De enfermería Privado No tienen Donde vivir Viven en los asilos De ancianos Porque es el lugar Donde se le ha dado Acogida Se le ha dado Acogida Entonces a estos Que no han podido Amasar No pudieron Amasar fortuna En su juventud Que no tuvieron Hijos Que se educaron Que tienen Que podían tener Capacidad económica Para cubrir Sorventar los gastos En lo que Se debe incurrir Para mantener Con vida A una persona Ya envejeciente Que quizá Es minusvalida Que quizá Tiene problemas Percance de salud Serio Entonces las trabajadoras De este sector Informaron Que estos dos días Solo atenderán A los adultos mayores O a los ancianos Que más Lo necesiten Señora Debo decirle Señora Argentina Abreu Que todos Lo necesitan Todos lo necesitan Muchas personas De esto Tienen problemas De Alzheimer Tienen problemas De Parkinson Alzheimer Deben tomar Medicamentos Lo olvidan Si no se lo Indican Si no se lo Aplican Las enfermeras Que están atendiendo No van a recibir Esos medicamentos Entonces es inhumano Entonces es inhumano A ser inhumano Ahora ¿Cuál es el reclamo De estas personas? Reclaman que se le hacen Descuentos Indebidos Pero El Consejo Nacional Para la persona Envejeciente El CONAPE Negó Que realice Descuentos Y aclaró Perretera Sánchez Una comisión Esto no tiene No tiene que ponerlo Entonces ¿Qué debe hacer El CONAPE? El CONAPE Lo que tiene que hacer Es sustituir A estas enfermeras Hay cientos De enfermeras Que están buscando Empleo Por ahí Sustituyan Porque ya no quieren trabajar No quieren trabajar Quieren jugar Con la vida De personas Que han logrado La edad Que tienen Que superan Los 70 años Todos A fuerza De mucho sacrificio Fuerza de mucho sacrificio Y Con la venia De Dios Que le ha Protegido En la salud Y que tienen Y que tienen Todavía Fuerza Y voluntad Para seguir viviendo Para seguir viviendo Entonces Estas enfermeras Reitero Y me excusan El CONAPE No puede hacer más nada Con ella Que no sea Promover Su sustitución Concluye La huelga El viernes No hay problema Iniciamos el proceso De captura De empleo De nuevas Egresadas De las escuelas De enfermerías Del país Que necesitan Incorporarse A las labores Productivas A las labores Productivas Ayer Inició El patrullaje Que había prometido La policía Nacional En la avenida Padre Castellano Antiguo 17 Se vieron unidades De la policía Nacional Pues Parando Sometiendo Sometiendo A la obediencia A personas Que andan En motocicletas Que podrían Tener un perfil Sospechoso Y reteniendo La motocicleta Que no están Dotada De la documentación De vida Voy a reiterar Lo que dije ayer No hay necesidad De que se espere A que la situación Llegue Al punto De desesperación De que La intolerancia De los que De los que son amigos De los ajenos Para decirle Un término más Más elegante De los que son amigos De los ajenos De los ajenos De los delincuentes De los arronazazazos Que quieren llevarse A los que no han trabajado La desesperación De esto De querer Hacer Asaltos En la vía pública En lugares Donde saben Que van a ser Capturados Por cámaras De seguridad No es la que Debe mover El aparato Preventivo Del país El aparato Preventivo Del país De control De la delincuencia Debe estar Activo A las 24 horas Los 7 días De la semana Los 365 días Del año A la delincuencia No se le puede Dar gabela Enseñaron a mi Desde pequeño Y quizá usted Que el que da gabela Tiene toda la posibilidad De perder Aquí se le ha dado Demasiado gabela Se le ha dejado Correr demasiado La delincuencia Entonces al final Lo que quieren Es acusar Ah no Que el código Procesal penal Es muy benévolo En la república Dominicana Y que por eso Muchas personas Que son acusadas Formalmente De cometer delitos Pues Son asueltos Por un tribunal Bueno Pero que sea el tribunal El que decida Si estos Si estas acusaciones Que se presentan Son veraces Y tienen Suficientes elementos De juicio Como para ser Procesadas Entonces Pero la policía La labor de la policía Nacional Es ¿Sabe qué? Someter a la justicia A aquella persona Siempre y cuando Ustedes tengan Elementos de juicio Suficientes Sea pruebas Contundentes De que esta persona Puede estar envuelta En atacos En acciones indebidas Con relación A los policías Que participan Activos Y retirados Que participan En hechos delituosos La policía Sabe muy bien Donde están Sabe muy bien Que están haciendo Los policías Que se retiren Por mala conducta Por sospecha Ok Usted no puede someterlo A la justicia Si usted no tiene Elementos de juicio Suficiente Pero la policía Puede exigirle Que cada cierto tiempo Pasen por allá Revisar sus acciones ¿Por qué? Porque han quedado Con vínculo Todo el que trabaja En un lugar Queda con vínculo Y queda con relaciones Tiene amigos Amigas Y relacionados Todo el que ha pasado Por un lugar Un centro de trabajo No me digan a mí Que no lo tienen Lo tienen Lo tienen Fíjense En San Francisco De Macorís Anuncian una huelga Anuncian una huelga Para exigir La renuncia Del presidente De la Junta Central Electoral Y que Dejen que La carga Se vaya acomodando En el camino La Junta Central Electoral Está abocada A ser renovada Por el nuevo Congreso Que asuma La conducción De la parte Legislativa En el país El Senado De la República El nuevo Senado De la República Que va a tener Participación La oposición Es el llamado A conformar Una nueva Junta Central Electoral Entonces Esperen que Asuma Que asuma La nueva La nueva El nuevo Senado De la República Sus funciones Y que elijan A los nuevos Incumbentes De la Junta Central Electoral Hoy en la madrugada Casi amaneciendo Al parecer Ocurrió un accidente Aquí en la avenida 27 de febrero En el tramo De la doctora De Fillón A la avenida Wilton Chulchi Un accidente Donde No se vieron Envuelto Dos vehículos Sino un vehículo Al parecer Potente Poderoso Y un pasajero Un hombre Un hombre De a pie Un hombre De a pie Este hombre Fue al parecer Impactado Impactado Por un vehículo Que transitaba Alta velocidad Cruzando Quizás La doctora De Fillón En la avenida 27 de febrero En el tramo De la doctora De Fillón A avenida Wilton Chulchi En un lugar Indebido No cruzando En la esquina Fue impactado Por un conductor Irresponsable Fue próximo A la voz de Chío Ahí no hay cruce Peatonal Hay un puente Peatonal Pero no hay cruce Peatonal Por abajo Ahí en esa intersección Justamente hay un puente Peatonal En la intersección De la voz de Chío Con 27 de febrero Porque este señor Para preservar su vida No cruzó Por el puente Peatonal Lamentablemente Hasta ahí llegó No vuelve a cruzar La 27 de febrero A pie No vuelve a cruzarla Porque ya Fue impactado Por un vehículo La irresponsabilidad De este conductor Que no Dio la cara Debió haber dado la cara Porque para eso Existen los seguros De vehículos De motor Mañana Dios mediante Estaré de nuevo Con ustedes En otra entrega De Al Punto Por este su canal Santo Domingo TV 24 69 UHF Y la red De canales De los sistemas De cables En todo el país Hasta la próxima Música 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 Música